No, es que últimamente nada me sale bien. Primero lo de mi abuela, ahora esto. Sí, a Marco no le paro de mentir. Todo el tiempo le estoy mintiendo. Al final soy igual que mi abuela. No, no te confundas. Lo que te mintió tu abuela es algo groso y vos a Marco... ¿Con qué le mentís? ¿Con lo de la banda o con lo que sentís?